Un día estaba platicando con la bandita de mi servidor de Discord y ellos me dicen, juega ARMS, está buenardo. Así que solo se necesitó eso para que yo comprara el juego de segunda mano, como lo pueden notar. Ya con el juego, decido jugarlo en la plataforma morada junto con la demás gente de mi comunidad, quienes no eran muchos pero eran suficientes como para que la partida fuera muy entretenida. Durante el stream, me dicen que soy el único en todo Twitch jugando ARMS. ¿No lo podía creer? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que una franquicia nueva de Nintendo perdió popularidad tan rápido? ¿Cómo es que no le ayudó el hecho de tener un representante en Smash? Digo, si estás en ese juego es porque eres relevante, ¿verdad? ¿Cómo es que un juego con tan buenas reseñas fue olvidado tan rápido? Acompáñenme a ver esta historia. ¿Acaso será otro no man re triste? Claro que sí. Primero que nada hay que saber cómo se juega ARMS. Y la verdad no voy a invertir mucho en esta sección porque esto no es una reseña del juego. Simplemente quiero que entiendan el contexto. ARMS es un juego de peleas, pero no es uno tradicional de esos en 2D. Puede ser catalogado como un Arena Fighter, uno de esos juegos de peleas donde te mueves en tres dimensiones dentro de un escenario, algo como los muchos juegos del Cocoon y del Naturo. Y lo que puedes hacer aquí es golpear, agarrar, cubrirte, esquivar, obviamente moverte y lanzar un ataque especial cuando tengas lleno tu... triángulo. Lo interesante aquí es la manera de golpear, ya que cuentas con una variación de guantes que puedes cambiar entre peleas para diferentes efectos al momento de golpear. Y esos guantes se van lanzando como si fueran proyectiles, los cuales vuelven hacia ti para volver a ser lanzados en la dirección en la que les digas. Y claro, por ser un Arena Fighter, el escenario también toma un papel importante, por las diferentes mecánicas que incluye para interactuar con ellas. Hay desde pilares que se rompen hasta trampolines. Todo esto le da mucha variedad al juego y todo esto en conjunto funciona muy bien. Yo no pensé que me fuera a divertir tanto cuando lo compré, pero güey, esta mierda es divertidísima. Y no solo eso, tiene más modos de juego que le sacan buen provecho a la jugabilidad. Y la presentación de este juego es espectacular. Todo tiene tanto estilo y se ve tan... bonito. Personajes, escenarios, interfaz, música. A lo que quiero llegar con todo esto es que ARMS es un muy buen juego. Y ahora que sabemos cómo funciona y que sí es un buen juego, hay que encontrar al culpable de que este juego se perdiera en las sombras. Y creo que ya encontré al primer culpable. O al menos al primer sospechoso. ARMS es casi un título de lanzamiento para el Switch. Digo casi porque salió meses después, pero yo le digo así porque no había mucho que jugar en ese entonces. Nintendo sabía esto y no solo querían aprovecharlo, sino que también querían que su nueva propiedad intelectual estuviera a la par de sus juegos más competitivos como lo que eran Smash 4 y Splatoon en ese entonces. Así que decidieron manejarlo como un juego de peleas competitivo dentro de sus diferentes torneos. Esto no está para nada mal. El problema fue que ARMS fue publicitado como una experiencia más casual gracias al énfasis que le dieron a sus controles de movimiento. Miren, yo soy la persona menos indicada para hablar de juegos de peleas competitivos, pero hasta yo sé que en uno de estos juegos necesitas controles que te aseguren precisión, cosa que no vas a obtener con controles de movimiento. Y la verdad, los controles de movimiento ya no son tan impresionantes como lo eran antes. Así que mucha gente pensó que este juego solo quería mostrar lo que podían hacer los controles de la Switch más que lo que era el juego en sí. Eso seguramente alejó a muchas personas que querían darle una oportunidad y a quienes nunca supieron, por el mismo énfasis que Nintendo le daba a los controles de movimiento del juego, que estos controles eran completamente opcionales. También podías jugar con las diferentes variantes de los controles que te ofrecía la Switch, los cuales son la mejor opción la verdad. Jugar este juego con sus controles de movimiento te va a cansar mucho más de lo que debería. Pero utilizando controles como el Pro Controller o incluso los Joy-Cons, en conjunto no el individual porque eso es el infierno, joder, ¿todo se siente tan bien tan responsivo? ¿Ya les dije que este es un buen juego? Aunque hay muchas acciones que no me gustaron en qué botones las pusieron, como por ejemplo el cubrirte presionando el joystick con el que te p***es mueves, pero el juego te da la opción de remapear los botones de los controles, lo cual obviamente hice. Bueno, ya sabemos lo importante que fue cómo Nintendo manejó el marketing del juego y la importancia de los controles en este tipo de juegos. Ahora, ¿qué tanto influyó esto en su lanzamiento? ARMS ha vendido más de 2 millones de copias, lo que se puede considerar un éxito de ventas. También recibió críticas muy positivas y aún así fue olvidado. Esto seguramente se debe a la falta de contenido que tenía el Switch en un inicio. Yo he estado hablando maravillas de ARMS porque lo estoy jugando recientemente, pero no sé si hubiera pensado lo mismo de haberlo jugado en su lanzamiento. Como ya lo mencionamos, la falta de variedad en títulos del Switch en ese entonces influyó a que la gente lo comprara, porque pues es lo que había, ¿no? Y esta falta de contenido no le importó mucho a la gente que le interesaba jugar casualmente, pero para los que juegan competitivo les fue muy difícil hacer peleas y torneos locales porque esas opciones no estaban disponibles en lanzamiento. Y seamos honestos, un juego de peleas siempre va a tener potencial para crear una comunidad competitiva, y en estos tiempos, si tu juego de peleas no se presta para el competitivo, será olvidado rápidamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues esto pasó con ARMS. Y para variar, era muy difícil para muchos organizadores de torneos incluir a ARMS en su repertorio por el simple hecho de que había que desbloquear absolutamente toda la variedad de guantes disponibles. Oh sí, algo que no mencioné es que puedes escoger diferentes guantes que vas desbloqueando para tener más variación que solo los 3 guantes de default que tiene cada personaje. Pero son muchos, y esto significa que, en todas las consolas que fueran a utilizar los organizadores, tenían que tener desbloqueado absolutamente todo. Algo así como tener desbloqueados todos los personajes de Smash Ultimate en cada consola que se utilice para torneos de este juego, pero por 10. Era algo tan tedioso que hasta la misma comunidad consideró el limitar el uso de los guantes a solo los 3 que tiene cada personaje por default. Esto hizo que la escena competitiva de ARMS fuera haciéndose cada vez más pequeña. Pero no dejó de existir por completo. Aún había gente dedicada a este juego, la suficiente como para estar en el EVO 2018 de Japón. Lo cual sigue siendo algo muy bueno. Pero a partir de aquí, su auge fue desvaneciéndose hasta desaparecer por completo, porque este mismo año fue el último en el que Nintendo lanzó actualizaciones para el juego. Desde su lanzamiento, Nintendo había sacado constantes actualizaciones para ARMS, las cuales no solo servían para balancear a los personajes, sino que también incluían modos de juego, personajes y escenarios completamente nuevos y gratis. Además de que el mismo Nintendo dejó de incluir a ARMS en sus diferentes eventos y torneos oficiales. Pero luego, en el 2020, Nintendo intentó revivir esta serie con algo que siempre funciona, incluyendo al personaje de Min Min y a todo el universo de ARMS a Smash Ultimate. Cosa que no solo no funcionó, sino que hizo enojar a mucha gente, como es de esperarse de la comunidad de Smash. Pero algo que sí creo es que esto llegó muy tarde. Para que esta estrategia fuera efectiva, la inclusión del universo de ARMS en Smash debió estar en el juego base porque así aseguras que lo van a conocer todos, porque seguramente mucha gente no pagaría por un personaje de un juego que no conoce. ¿Verdad? ¿Verdad? En conclusión, ARMS es un muy buen juego, pero comparado con otros títulos originales de Nintendo que ya existen en el Switch, se queda muy corto en cuanto a contenido que ofrecer, y como juego de peleas competitivo, no es muy atractivo que digamos. Los ataques pueden llegar a sentirse muy lentos y los agarres duran una eternidad. Pero aún así, es un juego que he disfrutado mucho y que en realidad recomiendo. Pero no me parece justo que haya sido olvidado así de rápido, así que yo me voy a encargar de revivirlo con el poder de internet. Oh sí, eso les enseñará. Eso es un tuit real. Pueden comprobarlo siguiéndome en Twitter y de paso síganme en mis demás redes sociales, cuyos links van a estar en la descripción de este video. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles que yo volveré.